Powersoft es una compañía que produce varios tipos de equipos en el campo del sonido profesional. Por supuesto que estamos hablando de amplificadores de audio y equipo electrónico, pero muchas otras cosas alrededor de lo que es amplificador. Hay muchas cosas que se producen, todas están alrededor de lo que es amplificadores. Producimos amplificadores para touring, o sea, amplificadores para lo que es sonido profesional en vivo. Producimos amplificadores para instalaciones fijas, tenemos una línea de amplificadores en módulos para cajas autoamplificadas y además tenemos el programa de control armonía. Powersoft es una compañía extremadamente preocupada en traer siempre lo más innovador al mercado. Powersoft trata siempre de hacer innovaciones comparadas con otras compañías. Powersoft, desde que comenzó a producir amplificadores de audio hace 20 años, siempre fue la primera en introducir los amplificadores clase D en el mercado. En ese momento, muy pocas personas podían entender que ese era el futuro. Cuando Powersoft puso la idea en el mercado, todo el mundo empezó a pensar que eso era una locura, que no iba a ser posible. En este momento, después de 20 años, todo el mundo se ha dado cuenta que si se pretende diseñar y producir un amplificador de alta potencia, tiene que ser un amplificador en clase D. No se puede hacer un amplificador en la tecnología anterior. Quiere decir que Powersoft entendió mucho tiempo antes de que se empezara ya a ser mucho más común la tecnología, entendió que ese iba a ser el futuro en la amplificación de audio en alta potencia. Powersoft, desde que se empezara ya a ser el futuro en alta potencia. Powersoft, desde que se empezara ya a duro. Powersoft, 1930 y alto bom. Powersoft, 194,직os en tu bankruptροalam. Powersoft, 195,직os en Apple. Sofée y oculta que la tecnología se ha pegado ya a suplicadores drinks. In late年, durante millones de países se registrar. Powersoft, 19 rebels.